Gracias por este espléndido aplauso, gracias por esta generosidad con la que nos ayudan a cerrar esta noche especial en función dedicada a los 18 años de la temporada ininterruptida de la Dama de Negro. Me corresponde ahora invitar a subir al escenario a El Hombre, que siendo un niño. La Londres dio esta obra de teatro, una adaptación hecha por un señor citronal atrás de una historia de Susan Gil, que seció el espectáculo teatral en Londres, le encantó y pensó ¿por qué no presentarlo en México? Y dio este trabajo adaptado para nuestro público con una serie de detalles totalmente distintas a la versión que dio en Londres y arrancó esta aventura, esta aventura que parece no tener fin. Empezó de niño y ahora es un caballero que nosotros queremos, que respetamos. Es un hombre delicado, un cuerpo ya en el teatro, incansable, un gran actor, un maestro ejecutado, es un ser humano excepcional. Tengo el gran honor de invitar al escenario al maestro, actor y director de La Dama de Negro, maestro Rafael ¡Gracias! 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 Estamos muy emocionados, estamos muy emocionados. Gracias por lo que quería yo. un niño. Chamaquito de 32 años, que ahora con 50 años, pues gracias a Dios estamos muy emocionados de tener al maestro Bejamín Díaz, ya más de 6 años, ¿verdad? Y voy por 8 años. 8 años con nosotros. Parece que falla. Tú si eres un niño. Y al maestro de Chile ya, ¿cuántos años con nosotros? 6 años. Es increíble, pero para que esto se pudiera llevar a cabo. Efectivamente, hace 18 años, compartí este escenario porque nadie quería ser la dama de México, ningún actor joven de aquella época, de 94, que ya ser la dama de México. Y entonces, pues, yo me aclaría dirigirla a la doctora porque todos se honraban de nosotros de hacer terror en México, que no sabíamos que es nadie, que había otros recursos para hacer terror en México, que todos se convocamos en las calles en México. Es un supermercado, pero con el cabrón de México. Y que la única persona que le dijo que sí, y que le entró a un proyecto en el año que fue con Germán Gómez, de ser real. Hoy estamos sentados en el camino. Cuando se hiciera el año del 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 año. Pero vamos a platicarles un poquito más adelante. Creo que hubieron dos personas, dos personas que independientemente de ser dos grandes amigos míos, queridísimos, uno es un maestro para mí. Lo único chico que sé de dedicarme al teatro, se lo debo a este señor. Y el otro, pues, es un chico, ese sí también era un niño, quiere que lo secuestre y nos vamos a Londres a ver la obra. Y porque el hermano Tomás nos había dicho que existía la obra. Vamos, la vemos, el hermano Tomás no pudo seguir con el proyecto. Y este es el carito que se acaba de graduar del TEC, que se acaba de titular con extraordinarias calificaciones, un estudio de un músculo que está en Nueva York, que está en Moscón, que está en Moscón estudiando para ser lo que es un gran músico. De repente le digo, oye, pues hay una obra de teatro, vamos a verla a Londres. Agarramos el avión, llegamos, nos metemos al teatro, la vemos. Yo estaba fascinado viendo cómo los ingleses gritaban y brincaban. Y yo, guau, y vuelto a ver a Toño y Toño estaba dormido. Perdida, no te lo he dormido. Y entonces me despierto y le digo, ¿cómo? Y era lo que acabamos de ver y le dice, te gustó, si lo vamos a comprar. Y desde ese día Toño siempre ha confiado en mí y se lo agradezco mucho. Estas dos personas, yo no tengo palabras para agradecerles. Sin ellos, el sueño de un actor, usted tiene que materializar en cuestiones económicas. Y para que esto pase se necesitan dos grandes carezas. Quiero pedir la presencia del productor general de la obra. Y querísmo, amigo, el señor Antonio Párez. ¡Bravo! 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 Y también, desde luego, estos dos muchachos nos acercamos con otro muchacho, que era un gran maestro del teatro, que es lo que les digo, le enseñó. Lo poquito que estoy de estos negocios que le digo a él, sobre todo lo más difícil, la ética teatral. Un hombre que solamente también conoce un camino y es el camino recto, el camino de la identidad de la profesión, con la palabra profesionalista. Un hombre que es un ejemplo, y un señor que siempre, cada vez que se para en un escenario, da edicta a una cátedra. Un gran maestro y un gran amigo. El señor Carlos Párez. Un gran maestro. Quiero también pedirle a la presencia que nos acompañen dos actores, tres actores que están aquí, que son parte del EECO. También el maestro Colombo, se escuchaba con ustedes, tiene un problema de salud, nada importante, pero su incidenciado. También el EECO Castillo, que es otro de los actores del área negra, acaba de sufrir una, bueno, hubo un accidente que, nada, no sé si hacen sus maldades, y se rompió su pierna y ya estaba bien, ya había parqué, 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 ya lo hicieron una mala pasada y no pudo acompañar a nuestro EECO y para nuestro Colombo son piedras fundamentales de este éxito. Pero quiero que invito al escenario a los otros actores que también hacen la edad. El más joven de todos vosotros. Un chico que acabamos de descubrir, que acabamos de lanzar, y que verdaderamente conozca la posibilidad de verlo en el escenario que se va a llevar una enorme escopresión de este día, con el señor Fabián Lozano. También tengo el único nacional de Venecia, de Clowns, él domina, él domina el arte del Clowns, y toda la onda de la pantomima de la dama de negro, con él es verdaderamente como un ojo que me gustan, pero es muy guía, porque tiene la suerte de verlo en el escenario, y a dos damas de negro, porque tenemos tres, una que es la que ya no quiere, es la eterna dama de negro, pero hay dos chicas, también nos ayudan cuando la dama de negro, la dama de negro de que sea fantasma, una vez con un cálculo de enano, una vez tuvo algún problema de salud, y entonces la dama de negro se fue descubierta por otras maravillosas damas de negro. La presencia de Luisa Luaga y Lupita Adriano, si están por aquí, me encantaría que nos acompañen a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Y aquí la presencia de Dios, y la presencia de Dios, ya para que estén todos y pasaran a la ceremonia de gala, del que fue en orden de todo esto, porque somos una bola de locos que nos gusta acercar, porque yo quería decirles que es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y nos ponen a la presencia de Dios, y con el que sentimos, les quiero dar un poco por tanto. La ceremonia rapidísima no nos gusta mucho tiempo, y tenemos como siempre una manera diferente de ver la taca, que como usted sabe, la dama de negro se ha caracterizado por hacer muchas travesculas en sus generaciones. Quiero pedir a la presencia de una primerísima presencia, antes que nada una hermosa señora, una senadora, una mujer querida, además de la representación de la Constitución Nacional de la Constitución, una actriz entrañable, una actriz que cada vez que se pone en un escenario, no se paga en un escenario, pero en un escenario se pone a sus pies. La primeraísima, aquí es María. La primeraísima, aquí es María. También es el honor de tener aquí la presencia de la Constitución González Aiza, presidenta del Conajunta, que es para nosotros un súper honor que nos esté acompañando, porque quisimos hacer de esta revelación, además, al cumplir 18 años, que ahora cumple la mayoría de edad, dedicarle esta revelación a don Germán Robles, y quisimos contar en un homenaje a toda su trayectoria, un actor que vino desde España y ha dejado muchísimo en México, y quisimos poder invitar a la senadora María Rojo, representando a todos los actores de México, y a la licenciada Saiza, representando a toda la cultura de este país, y dedicarle este día a don Germán Robles, además de la placa, ofreciendo el nuevo conocimiento de toda su trayectoria. ¡Aplausos! 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 Gracias.